Solo en el corredor y el cerro no abrió Nadie a mi alrededor sigo añorando Juntos brillan, necesito encontrar otra oportunidad Y los ojos que antes quieran mirar, ábrelos ya Ábrelos ya, ábrelos ya Encomeré los montes y flores nuevas sembraré Por favor que alguien me ayude a atender Si es que en mi hay algo mágico, si mágico Gracias por ver el video